en general la gas gas texte pro es una moto muy 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 manejable que te facilita mucho los movimientos en parado los cambios de trayectoria es una moto que es muy fácil de llevar por donde tú quieres es una moto de las más manejables que había a día de hoy en el mercado este es el punto positivo y por contra pues que quizás es un poco más exigente para llevar por su sitio en zonas muy con mucha piedra con ríos rieras zonas tipo scottish agua es una moto que se mueve tan fácil que es más fácil que se salga de la trayectoria comparado con otras motos entonces a nivel de estabilidad pues digamos que puede tener un poquito menos de estabilidad que otras motos pero por el contrario es más manejable la puedes volver a llevar a su sitio en comparación con gas gas txt anteriores bueno bastante anteriores desde que se introdujo el chasis actual que ya lleva los tirantes estos centrales y la anchura de las estriberas así de ancha como es ahora la estabilidad y lo que es el poder ir en línea recta sin que la moto te desvíe mejoró mucho mucho con respecto a las txt pro anteriores a nivel de motor bueno las gas gas txt pro son conocidas por su motor el motor de la gas gas es de los más apreciados más valorados y bueno todo el mundo dice que puede ser uno de los mejores motores que hay actualmente de de trial a nivel de potencia de par de estirada y lo hemos constatado que ha sido ya era de antes de cuando salió la primera gas gas txt pro la verdad que era un avionazo y ha ido mejorando con el tiempo entonces ahora mismo está con los cambios que ha habido a nivel de culata es una moto muy potente que no nos falta nunca la potencia haciendo cualquier escalón y a su vez es más manejable que los modelos anteriores porque se ha salvavizado bastante bueno aquí tenemos un pequeño escalón que nos llega bueno aquí a la altura de un poquito más arriba de la rodilla con la peculiaridad que estaba aquí un poco hacia adentro entonces picamos con la rueda delante aquí y la moto sin tener que levantar ni nada sube perfectamente es un buen escalón para ver el funcionamiento de la suspensión y de cómo absorbe la rueda de atalas bueno aquí tenemos otros dos buenos escaloncitos este redondo con la punta de esta redonda que puede tocar el aterio entonces tenemos que salir levantando y luego este otro bastante más alto que nos llega por encima de la cintura con una peculiaridad de que está bastante vertical y luego tiene aquí este pico por lo tanto hay que salir también levantando para que no toque la placa vamos a ver qué tal con la gas gas que tal superamos el obstáculo i i pero la verdad es que el amortiguador nos ha ayudado un montón a superarlo rebotando un poquito de atrás desde aquí hasta aquí y casi que haciendo que me ayude el amortiguador al llegar la rueda atrás a pesar de el musgo que hay aquí, esta parte ni siquiera la hemos tocado con la rueda vamos a ver este otro que es un poquito más difícil, está más empinado muy bien la verdad que el amortiguador se nota un montón nos ayuda en este primer escalón el más bajito hemos rebotado con la rueda atrás la hemos llevado hasta aquí arriba y la piedra se ha superado muy muy fácil el centro como veis ni lo hemos tocado y aquí como veis sí que hacemos un rebote aquí fuerte abajo entonces descomprime el amortiguador desde aquí hasta aquí traccionando y cuando la moto está aquí encontramos otra vez la tracción perfecta con la posición ideal de la moto levantada superando el obstáculo porque si no nos quedaríamos aquí en este pico con la placa y la verdad que el amortiguador y la suspensión trabajan muy 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 suave y muy fácil la verdad que subir este escalón y este otro con la tex tgp es cosa de fácil de cualquier aficionado bajos no le faltan bajos yo creo que es una de las motos ahora mismo que más bajos tiene del panorama del trial si no la que más puedes hacer zonas en bajos a punta casi de gas siempre manejando mucho el embrague porque las motos actuales no te permiten ir sin embrague entonces si tú quieres ir en una moto tocando un poquito el embrague con un estilo de conducción clásico esta no es tu moto tu moto será una gas gaste que esté racing 250 si tú quieres hacer una conducción mucho más moderna con mucho embrague con rápida subida de vueltas con mucha potencia para subir escalones impresionantes esta sí es tu moto porque no te va a faltar nunca te va a ayudar desde bajos medios y altos la estirada a la estirada de esta moto como en todas las casgas es infinita puedes hacer zonas en primera en segunda en tercera y la moto estira que es alucinante hasta donde llega hasta el punto de que incluso te superan o si tú no tienes un nivel muy muy alto la moto se te escapa prácticamente y podrías hacer zonas mucho más fuertes de la que de las que tú estás acostumbrado depende un poco del nivel de cada uno para que esta moto con esta moto podrías hacer zonas prácticamente bueno no podrías hacer zonas del mundial perfectamente entonces el motor de la gas gas sigue siendo uno de los mejores puede haber detalles externos como los manguitos de que van desde la bomba hasta hasta el radiador que parezcan un poco anticuados porque en otras motos ya van integrados dentro del cárter porque esta moto bueno ya el desarrollo del motor ya tiene su tiempo pero es que no ha quedado absolutamente desfasado para nada o sea la potencia que tiene la estirada no te falta nunca motor con esta moto y más en este caso que es la 300 entonces sigue estando completamente al día totalmente y luego en este caso que lleva esta culata s3 que es más potente es más radical sube más de vueltas más rápido que en el modelo racing pero aún así es mucho más suave que en modelos con modelos antiguos de gas gas por ejemplo las gas gas raga de los años 2009 10 11 eran motos motos muchísimo más radicales que éstas eran más difíciles de llevar más explosivas y ésta cuando quieres que sea explosiva lo es y cuando quieres que sea suave también lo es porque es muy muy modulable i i la cosa que me ha gustado mucho en esta moto es que a nivel sonoro es muy agradable la moto aparte de que suena muy bien muy bien por ejemplo el ventilador cuando entra en marcha la refrigeración no es un ruido demasiado alto y demasiado molesto hay algunas motos en las que el ruido de ventilador es tan fuerte que llega a ser incluso ya no sólo un poquito feo sino que además puede ser un poquito molesto incluso puede llegar a desconcentrarte un poco en este caso no pasa cuando se pone en marcha electro ventilador es que lo notas un poquito pero es que ni te das cuenta es una tontería pero bueno es un detalle más que tiene a su favor la gas gas frenos suspensiones ya los hemos contado no me voy a enrollar más en ese punto pero están al máximo nivel o sea no vas a encontrar nada que te dé mejor mejor tacto de freno que los brackets que lleva esta moto bueno llevan más motos y tanto a nivel mojado como seco pues la frenada es súper potente y bastante modulable a diferencia de una gas gas otra moto que lleve los componentes del 2019 no desde 2017 a esta se nota se nota la diferencia el tacto es muchísimo más modulable y menos brusco se nota el nivel de posición de conducción y todo esto pues tampoco me voy a enrollar más ya os lo contado es muy muy cómoda es fácil de mover fácil de colocar fácil de mover las rodillas encima de la moto para hacer los giros y te sientes muy rápido muy cómodo encima de esta moto los mandos el manillar todo te hace que muy muy rápido te acostumbres estriberas también bueno vamos a probar ahora una volada pequeñita corta un poquito más de un metro vamos a intentar saltar desde esta piedrecita pequeña que nos va a ayudar a llegar hasta aquí arriba como veis esto tiene un pequeño hundido entonces hay que volarla para llegar con la rueda atrás aquí y caer con la rueda delante bastante levantada para que no se nos clave aquí hay que aprovechar el impulso y el rebote del amortiguador trasero para llegar hasta arriba a ver qué tal bueno ya lo habéis visto el primer intento el primer intento le he dado en tercera he rebotado mucho de amortiguador de atrás y he llegado arriba muy 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 arriba vamos más obra podría haber subido una piedra que fuera tres veces como ésta como he visto que la moto ha ido muy rápido se ha lanzado mucho entonces he probado en segunda y en segunda bueno la moto es que ha ido sobrada totalmente muy suave y ha llegado hasta arriba o sea que este escalón que yo en motos antiguas en los años 90 lo hacía en tercera con esta moto en segunda y hasta puede que en primera saliendo desde muy pegado se puede superar súper fácil porque el amortiguador te hace un rebote que llegas hasta arriba si tú aprovechas ese rebote del amortiguador puede subir obstáculos impensables la verdad es que se nota un montón la evolución en la suspensión de las motos actuales aquí lo acabáis de ver casi casi me voy para atrás bueno aquí tenemos otro escaloncito no es muy alto más o menos la altura de la cintura pero en esta ocasión vamos a intentar volarla todo esto un poquito más de un metro volar desde aquí hasta aquí para ayudarnos con la rueda atrás y la suspensión de nuevo nos ha gustado así que vamos a hacer esta técnica otra vez a ver qué tal bueno como habéis visto altura es más o menos así entonces hay que comprimir mucho la suspensión de atrás para llegar hasta aquí arriba tenemos compañía hola y bueno entonces como habéis visto en el vídeo simplemente hay que comprimir mucho la suspensión para llegar hasta aquí arriba y aprovechar el rebote de la suspensión en este caso lo hemos hecho en segunda la moto ha subido muy muy fácil y y vamos a probar a hacerlo también en tercera a ver qué tal y saliendo desde mucho más cerca pero como veis como veis estoy subiendo este escalón volando un poquito pero casi sin sin darle gas o sea no voy en altos voy a medios entonces para superar este escalón yendo en medios en segura tan fácilmente casi me llega a la cintura y teniendo en cuenta que patina porque está mojado pues imaginaros dándole gas a tope subiría un escalón hasta mi hombro por lo menos y en tercera dándole gas a tope aprovechando una piedra como ésta yo creo que hasta alguien casi aficionado como yo podría superar escalones de casi dos metros fácilmente bueno como veis hemos estado antes haciendo un poco de escaloncitos algún paso seco aunque está el terreno súper húmedo las ruedas están muy mojadas y como ha estado lloviendo todos los días pues es imposible encontrar algún terreno un poquito más seco que nos permita hacer escalones un poco más fuertes subidas empinadas así que hemos decidido venir aquí al riachuelo este un riachuelo aquí muy bonito técnico porque también tiene arena en el fondo y patina mucho y comprobar un poco la eficacia de la moto en agua la verdad que va muy bien muy suave los amortiguadores ayudan y qué decir ya de los neumáticos michelin que ya los conocéis vosotros que bueno son prácticamente lo mejor yo creo que ahora nos aportan una tracción muy buena y los frenos aunque pierden un poquito de eficacia en mojado al principio como es lógico pierden muy poquito yo creo que en este caso la moto que está casi estrenada tiene tres días le falta un poco rodaje de las pastillas y cuando hemos pasado por el río varias veces sí que se ha notado una falta de de rendimiento y que sonaba el chirrido ese típico de cuando las pastillas no están bien rodadas pero seguramente en cuanto las pastillas quedan un poquito más rodadas la frenada tanto en seco como en mojado es perfecta bueno seguro que a todos os ha pasado eso de que tenéis un escalón una piedra ahí que mola grande la subís hacéis bien más o menos la grabáis en vídeo la veis en el vídeo y dices pero qué mierda se ve pequeñísimo bueno pues eso es lo que pasa siempre en los vídeos y ahora vamos a subir una piedra que está húmeda mojada pero que con la inercia en segunda o en tercera o vamos a probar las dos otra vez de la txtgp 2020 seguro que la vamos a subir muy muy bien fijaros la la piedra lo alta que es y la moto ahí pequeñita abajo la piedra es un poquito un poquito más alta y está casi casi totalmente empinada la inclinación es digamos una cosa como así así que bueno vamos a ver a ver qué tal vamos a ver qué tal perfecto la moto la moto dispara el embrague cuando le das gas sueltas embrague sale muy muy disparada aún así tiene tres posiciones que lo puedes poner más rápido más lento intermedio de serie creo que viene en intermedio no me hagáis mucho caso pero creo que es así como habéis visto sale disparada y aunque la piedra está muy muy mojada que patina mucho pues con la energía llegas hasta arriba de sobra la verdad que el motor es muy 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 lleno en bajos medios altos no te sobra lo único que sí que es verdad que si no estás muy acostumbrado como me está pasando a mí se me escapa un poquito tengo que sujetarla con embrague porque la moto se me va y si no estás muy en forma pues te cuesta un poquito sujetarla tienes que tirar mucho de embrague pero bueno la moto es un avionazo nos divertimos mucho y y en realidad aunque aunque haya que agarrarla mucho si tú tienes un nivel más o menos bueno que no está mal pues rápido rápido te haces a ella y no te parece que es tan tan explosiva o sea pues modular la el embrague el gas la fuerza que tiene lo puedes modular muy fácil por eso esta culata que llevará este año aunque es le da una agresividad mayor que en el modelo racing es más suave que en modelos gp anteriores bueno pues a ver qué vemos por aquí puntos a mejorar a lo mejor de la gas gas en este caso aunque sea el tope de gama bueno es común a todas el sistema de bieletas ya lleva mucho tiempo también y sí que puede ser un poquito mejorable a nivel de cuando tú superas obstáculos por la parte de abajo es más fácil que en esta moto toque las bieletas en las piedras que en otras motos eso y luego también el tema de que vayan cogiendo holgura aunque han mejorado mucho las gas gas sí que el sistema de bieletas que llegan hace que tengas que hacer una revisión de las bieletas y cambiar los rodamientos más frecuentemente que en otras otro detalle pues por ejemplo el chasis el chasis sobresale por aquí por los bordes y a veces en alguna caída o en algún golpe te das aquí con la rodilla es menos ergonómico que el chasis de otras motos que van más integrados en el depósito y te puedes dar algún golpe en la rodilla que que dure un poquito bueno más pequeños detalles a tener en cuenta el depósito de gasolina está muy bien resuelto porque tiene mucho por aquí debajo para tiene el hueco muy bien aprovechado para que haya más capacidad sin embargo aún así hay por ejemplo medio litro menos que en otras motos y entonces la autonomía es un poquito menor como veis el depósito por arriba es muy plano entonces hace que haya un poquito menos capacidad de depósito para gente que hace muchas excursiones monta mucho pues sí que nota que tiene un poquito menos de autonomía bueno os hemos ido comentando todos los detalles de esta gas gas txt pro gp hemos aprovechado el día al máximo ya se ha metido el sol ya ha anochecido y seguimos con ganas de montar si hubiera focos aquí seguiría montando un ratito más en fin os he comentado todos los detalles que más o menos hemos ido localizando de la moto las sensaciones que nos ha transmitido qué cosas nos han gustado más cuál es un poquito menos qué cosas se pueden mejorar qué cosas son casi mejorables y bueno siempre se quedan detalles en el tintero pero no hay problema en todotrial.com como también este artículo esta prueba de esta moto también nos la ofreceremos en texto complementando la información que os damos aquí en el vídeo pues si se nos ha escapado algún detalle no dejéis de leer el artículo y ahí os contamos más cosas